El conflicto entre Christian Nodal y J Balvin ya generó diversas reacciones por parte de sus fans. Pero comenzó porque el reggaetonero publicó una foto de sí mismo comparándose con el intérprete de Adiós Amor. ¿Encuentra las diferencias? Escribió. Posteriormente, Nodal arremetió contra él resaltando los aspectos musicales de sus carreras. Yo sí tengo talento carnal, y puedo cantar orgullosamente mis composiciones donde sea, como sea, cuando sea con orgullo, que tu foto la elegiste, y la mía la subió a la prensa. A manera de respuesta, el cantante del género urbano dijo ya está bien, esto solo fue pa' divertirme, usando la frase del coro de la tiradera que le hizo Residente en la sesión 49 de Bizarrapa Princip. Solo una hora después, el reggaetonero subió un vídeo con un filtro simulando un tatuaje de Belinda en el rostro, mientras decía, yo lleno todos mis conciertos, pero el sentido de la foto era que se ve linda, se ve, linda, Belinda, haciendo una referencia a cómo suena el nombre de la expareja de Nodal. Después de ese vídeo, Balvin dijo que había amanecido bromista, para justificarse, por lo que el cantante de 23 años publicó una historia escuchando la tiradera de Residente, y escribió en su Instagram, yo también amanecí bromista. Posteriormente, y en sus propias historias, Nodal habló a su público para decir, miren mi gente, este compa no amaneció bromista, amaneció sin tomarse sus pastillas. Aquí se deja ver un ego enorme por parte de los dos, Dios del cielo, esto es lo que está aprendiendo nuestra juventud.